El secretario de Deportes, profesor Nahuel Laportilla, hace un balance de los primeros seis meses de gestión en su área y qué tiene planificado para lo que queda del año. Muy bien, mira, de lo propuesto en estos últimos seis meses de esta nueva gestión del Intendente Matías Rapalini, y ahora acompañado por suerte de una directora de Deportes que es Madalena Fontana, hoy nos permite trabajar de manera mancomunada y en equipo y hemos logrado que mejoremos el accionar en muchas cuestiones. Si bien antes lo teníamos, por lo menos en mi parte particular, tener una directora al lado me deja menos preocupado y puedo meterme más en lo que serían proyectos. Es decir, en estos seis meses no hemos propuesto hacer proyectos en Conadis, en proyectos para hacer unos playones en las distintas plazas de acá de Maipú, aunque sea, pidimos para todos, pero es decir, con el objetivo que nos den para uno. Y bueno, ahora que tenemos esta combinación de provincia y nación y de este efecto político, estamos esperando tener buenos resultados, la llegada la tenemos. Estuvimos en el Senar con una reunión con el jefe de gabinete, cuadrillero, en el cual hemos accedido a lo que es los subsidios para los clubes maipuenses, en el cual algunos los van a acceder y otros lo que van a obtener es que puedan colocar sus papeles en orden y con el objetivo de que el deporte llegue al club. Estamos tramitando también lo que sería la tarifa social para estos clubes, en el cual tiene muchísimos gastos y esperamos que puedan acceder. Para acceder a esto, obvio, cada club tiene que tener los papeles en orden. Si esto es así, lo va a obtener. Bueno, y el objetivo del municipio es que la mayoría de los clubes estén en orden y se puedan llegar a cumplir con su objetivo social y deportivo para la comunidad de Maipú, la Sarma de Santo Domingo, que sabemos que hay un club en cada uno de esos lugares, más los clubes que hay acá. Y bueno, una parte de este semestre fue realizado en la parte de que es proyectos, y bueno, y hemos continuado con lo que es, que venimos hace años, con lo que es el programa Escuela Municipal de Deportes, y donde, obvio, tenemos gente que nos representa en la provincia, alumnos y profesores que nos representan fuera de la provincia, y a nivel internacional, como ha sido el caso de Ailena Armada, que nos ha ido a representar afuera, en el caso de Alejo Novillo, en Humboldt también, que representan todos los argentinos, y esto te llena un poquito de alegría, sabiendo que no solamente un Maipú se está representando a Maipú, sino que está representando a toda la Argentina.